Música con el sabor de los buenos tiempos Clásicos DJ Rafael Ortega Si supieras la falta que me hace Oye, hay que darle al público lo que pide Si supieras la falta que me hace Si supieras lo que sufro yo por ti Dejaría así de atormentarme Ay, y a mi lado viviría muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No sigamos nuestras vidas tan amargas Ay, ven conmigo y disfruta mi querer No te leten de imitar a mis chicos Soy profesor Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor mi lucero a gozar Mi cariño Para mi, el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi, mi amor mi lucero a gozar mi cariño Para hacerte que me quieras Un poquito Un poquito Que haré yo Para darle luz a esta soledad No te leten de imitar a mi cariño No te leten de imitar a mi cariño No te leten de imitar a mi cariño Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto Y tu no estas Ay, a mi lado Y me mata La distancia Entre los dos Que haré yo Para que tu me quieras Que haré yo Debajo las estrellas Y el sol Haré lo que tu quieras Por tu amor Eres 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 tu La que me pertenece Entiéndelo Y dime lo que quieras Que haré yo Que haré yo Que haré yo Si no se No te leten de imitar a mi cariño No te leten de imitar a mi cariño No te leten de imitar a mi cariño Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz No te leten de imitar a mi cariño 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 Y dime lo que quieras Y dime lo que quieras Que haré yo Que haré yo Que haré yo Tú jamás Me podrás Convencer De que ya Se olvidó De mi amor Y es que yo Sé que de verdad Me quieres solo a mí Aunque estés Tan lejos hoy De mí Nuestro amor Cruzará Cielo y mar Porque es Porque es Un amor Sin igual Y es que yo Sé que de verdad Me quieres solo a mí Aunque estés Tan lejos Hoy De mí Mariposa Oh mariposa Sabes bien Que volveré Mariposa Oh mariposa Junto a ti Me quedaré Nuestro amor Cruzará Cielo y mar Porque es Porque es Un amor Sin igual Ya lo ves No dudes más Me quieres solo a mí Aunque estés Tan lejos Hoy De mí Mariposa Mariposa Oh mariposa Sabes bien Que volveré Mariposa Oh mariposa Junto a ti me quedaré Mariposa Mariposa Oh mariposa Mariposa Sabes bien Que volveré Mariposa Oh mariposa Oh mariposa Junto a ti me quedaré DJ DJ Rafa Y Ortega Esta Un Y No No Traten de Invitar Mi Chicos Soy Profesional Junto a ti me quedaré Con tu afán De arrancar de mitos Soy una aventura Nada Es que no soy igual Sabes A esas que se dan A tu presumir Con tu linda figura Yo prefiero Algo más Quiero un amor Amor Para toda la vida No algo que me dure El plazo de una estrella fugaz Preparame tu arte Si quieres dormir en mi cama Si quieres un amor Por siempre Más de una noche Más de una noche Que cabe en la mañana Si quieres un amor Si quieres un gran amor Si quieres un gran amor O nada ¡Suscríbete! 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 Nada De mí conseguirás O nada Si quieres complacer No hago nada más y hacerme a un costado Nada, es que no soy igual Sabes, si tú eres mi amor Te tienes que quedar para siempre a mi lado Yo pretendo mucho más Me jure, quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el plan De una estrella fugaz Prepárame en tu argumento Si quieres dormir en mi cama Quiero un amor por siempre No hay de una noche Que acaba en la mañana Quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el plan De una estrella fugaz Prepárame en tu argumento Si quieres dormir en mi cama Quiero un amor por siempre No hay de una noche Que acaba en la mañana Yo quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el plan De una estrella fugaz Prepárame en tu argumento Si quieres dormir en mi cama Si quieres dormir en mi cama Quiero un amor por siempre No hay de una noche Que acaba en la mañana Quiero un amor, amor Yo quiero un gran amor Uno, dos, tres, cuatro Que humareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no se sabe que es Un carro viejo que viene pitando Puñata que triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas te están burlando Por pura cosas de él Cargacha, bajo tacito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, bajo tacito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren mucho así, no me arrepiento Y tampoco me avergüenzo Llegué en mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio bien Cargacha, bajo tacito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, bajo tacito No dejes que te tambalear No dejes que te tambalear Cargacha, bajo tacito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar El cabezón de la mañana Cargacha, bajo tacito No dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar DJ, Rafael Ortega Una vez se da el corazón Y lo demás es como ilusión Porque no sabes bien como Dios Si quieres solo una vez Clásicos Y el sol repite la batalla Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor es nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Tu pensé Como me quisiste a mi Solo una vez se da el amor Con la pasión Con la fe que puse en ti No traten de invitarme chicos Soy profesional Después de boday en la llena de gisa Porque aquella noche Siempre sentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando los que se han amado Se despedirían así Era la esperanza Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Pideme la vida y te la bajaré Pideme una estrella y hasta ya veré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras te hacen mucho mal Pideme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu fuiste y has sido para mi el amor, un regalo más lindo que me ha dado Dios Te prometido, te he querido olvidar, cuanto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejarás, sabiendo que mañana irás con oro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún amor, pues conmigo conociste el amor Locutor que toca Rafael Ortega El primero que puso a mí en tu corazón, que te hizo descubrir, amada La timidez era yo, ese que te amó, cuando ni tú sabías la palabra El más audaz que te besó, por primera vez, cuando nadie nos veía, fui yo El primero que puso a mí en tu corazón, que te hizo descubrir, amada Tu propio amor, como si nada, ese primer suspiro yo lo fui Por eso soy aquí, por eso soy aquí, viviendo para ti Ese galán era yo, el que se marchó, cuando no vio en la piel la luz del día El que voló junto a ti, por primera vez, ese que estenó tu cuerpo, fui yo El primero que puso a mí en tu corazón, que te hizo descubrir, amada Tu propio amor, como si nada, tu propio amor, como si nada, ese primer suspiro yo lo fui Por eso soy aquí, viviendo para ti El primero que puso a mí, el primero que puso a mí en tu corazón, que te hizo descubrir, amada Mi propio amor, como si nada, ese primer suspiro yo lo fui Por eso estoy aquí, viviendo para ti Clásico, 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 clásico Para ti Para ti Para ti Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre Siempre Te palpitas Yo comienzo a pelear, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Mi buen corazón Si te llenen Si te llenen cada vez Si te llenen cada vez Por ti te entregas Penas Siempre Penas Encontré en el amor Y tu amargo favor Aún me desvelas Creo Dé uso Todo está Que es mejor para a los dos Que ya no quieras que ya no quieras Te me salgo Tu amor Interior Mi buen corazón Ayúdame por favor, no me hagas decir que sí, si quiero decir que no Siempre que palpitas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo Dime corazón, si te hieren cada vez, porque te entregas penas, siempre penas Encontré el amor y su amargo sabor, aún me desvela Creo corazón, que es mejor para los dos, que ya no quieras El locutor que toca Precisamente ahora, que casi te olvidaba Ven en mi memoria, recuerdos de ti Recuerdos que con el tiempo, nunca logre despedir Y hoy destrozo en mi alma, sin compasión y piedad Si estuviera en mis manos, buscaría la manera de romper las cadenas que me atan a ti Si estuviera en mis manos, te echaría dañidad, buscaría la salida de este infierno de amor Pero no está en mis manos, deshacer tu recuerdo No te olvido y te quiero Pero, estás metida en mi piel No te olvido y te quiero Soy profesional Soy profesional Si estuviera en mis manos, si estuviera en mis manos, buscaría la manera de romper las cadenas que me atan a ti Si estuviera en mis manos, si estuviera en mis manos, buscaría la manera de romper las cadenas que me atan a ti Deshacer tu recuerdo No te olvido y te quiero Estás metida en mi piel Estás metida en mi piel Estás metida en mi piel No traten de imitarme, chicos El locutor que toca Soy profesional En mi mente siempre estás En mi mente siempre vas Vives tú y tú Solo tú En mi corazón Yo jamás podré olvidar Esa gran felicidad Que cautivó mi ilusión Y hoy me da dolor Tu recuerdo vive en mí Tu recuerdo está aquí Es que he batallado tanto por no recordarte Tu recuerdo no se va Tu recuerdo en mí está Vives en mi corazón Jamás podré olvidarte La verdad La verdad Yo jamás podré olvidar esa gran felicidad Me cautivó mi ilusión y hoy me da dolor Tu recuerdo vive en mí, tu recuerdo está aquí Es que he batallado tanto por no recordarte Tu recuerdo no se va, tu recuerdo en mí está Vives en mi corazón, jamás podré olvidarte Que tiene tu boca, que cuando te beso me muero de amor Que tiene tu cuerpo, que cuando te abrazo se enchina mi piel Bailando contigo te digo al oído que muero por ti Tú me has dado la dicha, le doy gracias al cielo por darme tu amor Niña dulce locura, manantial de ternura Aire fresco, agua pura, tú me has dado el amor Niña dulce locura, manantial de ternura Tú me embriagas el alma y me pierdo en tu amor Tu recuerdo no, 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 no Gracias por ver el video.